Hola chicos, sean todos bienvenidos a su canal Archipelago School, School del Arquipelago El día de hoy traemos algo un tanto diferente, vamos a hacer un review, una recapitulación acerca de todas las lecciones anterior que hemos visto Vamos a hacer un pequeño test, vamos a tener preguntas, vamos a tener 3 o 2 respuestas basado en los indicadores que les voy a enseñar como verlos vamos a ver que respuesta tomar, que es respuesta circular acá verán que fácil es, que sencillo Vemos, you see this film a year ago ¿Cuál de las traducciones vamos a tomar? Es simple Ago acá, primero indica pasado, entonces do y dos están descalificados porque hace referencia al presente, simple Entonces sería, did you see this film a year ago ¿Viste esta película? Hace un año Esa sería la pregunta, entonces la respuesta es did simplemente porque ago indica pasado, entonces did hace referencia al pasado, la auxiliar para el pasado Para más referencias les sugiero que vean mis videos para que tengan mayor conocimiento The shops usually close at 6 in your town Primero, shops está en plural, por ende no es tercera persona Dos está descalificado Entonces vemos acá, leemos bien, no hay nada que indique pasado Entonces did también se descalifica Automáticamente la respuesta es do, la B Do the shops usually close at 6 in your town Usualmente la tienda cierran a las 6 en tu ciudad Entonces esa sería la respuesta, la B Entonces chicos, como responde a este tipo de preguntas, de nuevo sugiero que vayan a mis videos Y tengan mayor conocimiento, para que tengan mayor conocimiento Now he at the library Now indica ahora algo que está presente He es tercera persona, por ende la C, R, está descalificado Entonces como now indica presente La A está en presente Now he is at the library La B es was y es pasado El pasado de nuevo to be para la tercera persona Así de simple es Yesterday, they, raya, at home They es plural Automáticamente la C está descalificado Entonces yesterday indica pasado Entonces cuál es el pasado de they, de nuevo to be Sería la A, where Yesterday, they were at home Ayer y estuvieron en casa Así de simple, indicadores que te ayudan a saber cuál es la respuesta Is your favorite singer Is your favorite singer Entonces tenemos aquí un indicador Singer, cantante, es una persona Entonces quién hace referencia a persona entre las tres respuestas que tenemos Es who, porque estamos hablando de singer, una persona Entonces who is your favorite singer Quién es tu cantante favorito Los indicadores nos ayudan a saber cuál es la respuesta Is your graduation Supongamos que la grabación sea next week Next week va a ser nuestro referente Entonces estamos hablando acá de tiempo ¿Qué indica tiempo de los WH questions? La B When Entonces la pregunta sería así When is your graduation? ¿Cuándo es tu graduación? De nuevo chicos, para saber cómo responder a esta pregunta Vean mis videos Rise grow in cold climates Rise es tercera persona Es eat Por ende La B que es don't Está descalificado Decimos Rise doesn't grow in cold climates El arroz no crece en climas fríos Así de simple Entonces veamos un ejemplo más Para que vean ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Raya a good basketball player Max Es he Por ende es tercera persona Entonces eliminamos la B Y eliminamos la C Entonces ¿Cuál es? La A Max Is not a good basketball player Max No es un buen jugador De basketball She come to work yesterday Yesterday hace indicio de pasado Y she es tercera persona también Entonces ¿Qué indica pasado acá? Did Did she come to work yesterday? Esa sería la pregunta Entonces una más Are you from? Entonces from Siempre va a ir Va a ir conectado Con where Que es la A Cuando vean esta combinación Siempre va a ir combinado Con where Entonces la pregunta sería Where are you from? ¿De dónde eres? Y así simplemente sería todo Entonces cualquier pregunta Me pueden escribir A mis redes sociales Archipelous School Ya sea Facebook O Instagram Recuerden compartir Dale like Y dejar sus comentarios Muchas gracias chicos Que hayan disfrutado su video Hasta una nueva Entrega Entrega